Hemos cometido muchas equivocaciones, pero no somos como los nazis, ni por asomo, ni a distancia, ni en ninguna circunstancia podemos aceptar lo que ha dicho Gustavo Petro. Es más que una confesión, no, es una calumnia contra la nación colombiana. Cosas terribles hicieron él y sus compañeros. Hay que recordar las famosas cárceles del pueblo que tenía el movimiento guerrillero de Gustavo Petro y él era cuidandero de semejante horror. Los que padecieron esos suplicios no han dicho ni una parte de la verdad, pero el Estado colombiano no ha sido un Estado nazi. Que quede claro, que se sepa de nuestra indignación y de nuestra protesta. Es una calumnia contra el honor de Colombia. ¿No le parece? De la mayor gravedad, doctor Fernando, y es que pareciera a Gustavo Petro no le importa decir cualquier cosa con tal de quedar bien o por lo menos de causar la sensación de estar diciendo cosas que muevan la opinión pública. A veces a falta de cosas serias, dice cualquiera otra. Y este es el hecho. Tanto así que en medio de las redes sociales, Moisés Wasserman, quien fuera rector de la Universidad Nacional, se preguntaba si eso era real, si esto era cierto. Y pues Gustavo Petro, sin más ni más, le dijo sí, señor Moisés. El genocidio de la Unión Patriótica se hizo con ayuda del Estado. Mataron a miles de militantes de un partido solo porque eran de izquierda. ¿Cuál es la diferencia con la noche de los cristales rotos? Se pregunta Gustavo Petro reafirmando esto que ya había dicho. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Qué horror. Y es que, doctor Fernando, si él se refiere al tema de la Unión Patriótica, recuerdo haber leído y conversado algunas veces con el doctor Fernando Vargas Kemba, quien ha hecho y ha recogido parte de la historia de Colombia, sobre todo en el tema de las FARC, del Partido Comunista Colombiano, y también, por supuesto, la Unión Patriótica. Y lo que nos ha explicado tantas veces ha sido que, cuando menos, había tres elementos que generan la violencia con el tema de la UP. El primero, que hay que aclarar, es que en realidad no se trató ni de 5.000 ni de 10.000, como ellos mismos han inflado la cifra, sino de por lo menos 300 personas que evidentemente perdieron la vida y que pertenecieron a la Unión Patriótica. Luego se fue inflando la cifra, porque entonces ya cualquier persona que, perteneciendo al movimiento, tenía algún problema de una enfermedad o un accidente, terminaba engrosando la lista. El primer factor que determinó esas muertes de la Unión Patriótica tuvo que ver con la decisión que tomó el entonces presidente Belisario Betancourt, que dejó que las FARC, sin ningún pacto de paz, ningún acuerdo, ni desarme, ni desmovilización, hicieran un partido político para aprobar cómo les iban popularmente. Los miembros de las FARC comenzaron a aspirar a cargos de elección popular, claro, y esto fue parte de esa estrategia de combinación de las formas de lucha, y por eso los miembros de las FARC terminaron como alcaldes, concejales, candidatos a la gobernación, a las asambleas, y seguían militando a las FARC. Y pues obviamente eso producía violencia, que esta sí no se dice, ¿no?, en contra de liberales y de conservadores. Entonces, hubo retaliación por parte de sectores liberales, fundamentalmente en varias regiones del país, como en Antioquia, en el Meta, en el Tolima, donde asesinaron alcaldes, concejales, diputados de la Unión Patriótica, que eran reconocidos como comandantes de las FARC en los pueblos. En el caso del candidato Jaime Pardo Leal, por ejemplo, dice el profesor Vargas Kemba, que había una pelea personal con alias El Mexicano, entendemos por el robo de una cocaína que habría ejecutado las FARC en los laboratorios del Yarí, y esa es una razón por la que había un enfrentamiento también entre las mafias y algunos miembros de la UP. Pero además, doctor Fernando, con la caída del muro de Berlín en 89, el Partido Comunista, dentro de la Unión Patriótica, por supuesto, y la gente que iba llegando nueva, empezaron a dar la orden de no permitir que avanzaran aquellos que creían que había que acabar con la combinación de las formas de lucha. Y eso también llevó a una retaliación interna dentro de esos movimientos, y por supuesto la FARC estaba de por medio. Una verdad que no se conoce, que se lee muy poco, y pues que el presidente Petro acaba de disfrazar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El Estado colombiano no se parece ni remotamente a los nazis. No se les olvide cuántos millones de muertos produjo el régimen nazi. No se les olvide la persecución contra los judíos, la más cruel que ha habido en el mundo, para que este señor compare el Estado colombiano con el régimen nazi. ¡Qué horror! Segunda semana del mes de febrero y quiero dejarles los principales pronunciamientos. El primero de ellos. Es increíble. Estén pensando en despilfarrar, en malgastar. 15 millones de pesos. El Metro de Bogotá hoy está diseñado, contratado, en ejecución. Y simplemente por un capricho. El presidente Petro quiere subterranizar un pedazo de lo que ya está construyéndose. Por favor, presidente. Bájale un metro a lejos. Permita que los bogotanos tengan finalmente este sueño después de 80 años. En segundo lugar. Resulta absurdo que el presidente Petro haya solicitado la liberación de un delincuente como el Gatico. Un hombre condenado. Que no puede bajo ninguna circunstancia aportar al proceso de paz. Presidente, de ejemplo. Estos delincuentes deben cumplir las penas que los jueces de la República les impusieron. Con la misma contundencia, critico al presidente Petro. Tengo la tranquilidad a aplaudir. Creo que el presidente hizo bien solicitar y en aceptar la renuncia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un instituto que debe Proteger a los niños colombianos y no dedicarse a la politiquería como lo hacía dicha directora. Muy bien, presidente. Y ya para terminar, la cebolla subió más del 100%. Plátano más del 50%. La leche más del 30%. Todos esos datos del Dani. Lo dije y lo repito. La reforma tributaria era un pésimo mensaje para combatir la inflación y para combatir, por supuesto, la devaluación. Hoy estamos viendo las consecuencias. Quiero invitarlos a que me hagan sus comentarios, críticas, sugerencias en el siguiente link de nuestra página web y que nos sigan en estas redes sociales. A todos aquellos que hoy pensamos que el país puede estar en riesgo por las reformas que está implementando el gobierno Petro, salgamos a marchar miércoles, 15 de febrero, 10 de la mañana en el Parque Nacional. Aquellos que creemos que la reforma a la salud va a afectar las condiciones de vida de miles y millones de trabajadores. Aquellos que sentimos que la reforma a las pensiones nos puede afectar para aquellos que han ahorrado toda su vida en su pensión. Aquellos que creemos que la reforma a la justicia lo que va a hacer es premiar a los criminales, soltarlos de la cárcel, afectar más la seguridad y la comunidad. En mi caso particular, invito también a los Bogotanos a marchar por el metro. A defender ese metro que nos permita a todos tener mejores condiciones de vida, llegar más rápido y tener más seguridad en la ciudad. y que esa obra que hemos esperado por años por fin se haga realidad para beneficiar a todos los bogotanos. Es una obra que permite generar empleo, es una obra que permite desarrollar mejor movilidad, mejor calidad de vida, mejor tranquilidad a todos los sectores de la sociedad bogotana. Así que miércoles, 15 de febrero, 10 de la mañana en el Parque Nacional. Allá nos encontramos y marchemos todos, movilicémonos todos para defender a Colombia, para defender a Bogotá, para defender el metro, para defender lo que más queremos nosotros, que es nuestra democracia. ¡Gracias!